Queremos vestir esta ventana con un visillo y sobre él, el cortinón. Para esto necesitaríamos dos barras de cortinas con sus correspondientes soportes. O mejor aún, vamos a colocar solamente un soporte a cada lado y con un práctico accesorio conseguiremos colgar las dos barras que necesitamos para estas dos cortinas. Vamos paso por paso. Primero colocamos los soportes de la barra. Si los queremos fijar a la pared tendrán que ser extensibles para librar el fondo de la caja de la persiana. Marcamos la ubicación de los dos soportes. Realizamos los orificios con el taladro y una broca de vidia. Introducimos los tacos. Tirafondeamos la base de los soportes. Bueno y antes de colocarlo en su sitio, vamos a introducir en el soporte el acople que nos permitirá colgar la segunda barra de cortina. Colgamos las cortinas en las barras y las colocamos en sus correspondientes soportes. Bueno amigos, habéis visto que gracias a ese pequeño acople de plástico hemos conseguido colocar nuestra segunda barra de cortina. Y si os fijáis bien y os interesa ese sistema de ollaos del que cuelga nuestra cortina de lino, atentos a nuestro próximo briconsejo porque os voy a enseñar a hacerlo vosotros mismos en vuestra propia casa.